Vamos a leer la palabra del Señor. En primera de Corintios 16, 9, y la palabra del Señor dice así. Porque se me han abierto las puertas de par en par. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted lo cree? Créanlo, así como Pablo está diciendo, este versículo queda escrito en la palabra para que nosotros podamos decirlo en esta mañana. Se me han abierto las puertas de par en par. Yo veo a como 10, 15 que están convencidos. Los demás no sé si usted cree esta palabra, pero le estoy profetizando la palabra de Dios. Dice, porque se me han abierto las puertas de par en par para hacer un trabajo muy productivo. ¿Puede decirlo productivo? ¿Sí? Productivo. Ahora, 9 de la mañana, medio durmiendo todavía, productivo parece que suena fuerte. Pero lo está diciendo la palabra del Señor. Un trabajo muy productivo. Pero termina diciendo, aunque muchos se me oponen. Aunque hay adversidad, quiero declararle una palabra partiendo el mensaje del día de hoy. Se le han abierto, hermano, las puertas de par en par para su vida, para su familia. Se le han abierto las puertas de par en par. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Así como Pablo lo dijo. Y él lo deja escrito y dice, se me han abierto las puertas de par en par. Y yo sé que muchos de los que están aquí en esta mañana y muchos de los que nos están viendo a través de las transmisiones, el Señor les ha abierto puertas grandes. Le ha abierto puertas eficaces en su vida. Pero, ¿sabe? No es solamente una puerta, sino que dice, se le han abierto las puertas. Y yo quiero profetizar en esta mañana. Se están abriendo y se van a abrir puertas de par en par. Puertas grandes que no te has imaginado, que no has pensado. El Señor tiene planes de bien para los hijos que le aman. Se le han abierto las puertas de par en par, hermano. Y siempre decimos esto, y aunque no veamos nada, usted tiene que creerlo con todo su corazón. Usted se tiene que animar esta mañana y decir, sí, Señor. Yo creo que tú eres un Dios grande, que eres extraordinario, que eres poderoso, y que vas a abrir puertas de par en par. Me gustó esa traducción porque dice puertas y de par en par. Usted imagínenselo, hay una puerta acá y no solamente se va a abrir así pequeñita, sino que las puertas, hermano, las puertas, visualícelo, imagínenselo. Yo no sé lo que usted tiene que enfrentar, no sé sus trabajos que tiene que realizar, no sé los procesos que está pasando, no sé lo que está viviendo. Pero yo vengo a declarar una palabra en esta mañana, hermano, se le han abierto las puertas de par en par por la presencia poderosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted lo cree? ¿A cuánto se le han abierto puertas en su vida? No, no estamos contando un cuento. Yo no le estoy contando una historia, sino que le estoy contando cosas que hemos visto, que hemos vivido, que hemos experimentado, que el Señor ha sido bueno, que el Señor ha sido fiel. El Señor es bueno, hermano. Hermano, el Señor es bueno. Dios tiene cuidado de usted. Puertas de par en par. Y me gusta porque cuando el Señor abre las puertas, cuando el Señor está involucrado en nuestros asuntos, cuando el Señor está en medio de los procesos, de las circunstancias, de los proyectos que estamos realizando, de los proyectos familiares que tenemos, de todas las cosas que realizamos, el Señor siempre que abre una puerta de par en par, esto te relaciona más con Él. No te separa de Él. Cuando el Señor te abre una puerta, no te separa de Dios, sino que cada vez que Dios abre una puerta, tú necesitas más de la sabiduría de Dios, necesitas más de la presencia de Dios, necesitas más de su Espíritu Santo que esté contigo para poder enfrentar esas puertas abiertas. Cada vez que Dios abre una puerta abierta, sabes que debe pasar en nuestra vida, más me debo acercar a Él, más cerca estoy de Dios, más lo necesito, más necesito de su llenura, más necesito de su Espíritu. No, no es al revés. No si el Señor te abre una puerta y te aleja de Él. Me separo de Dios. Dios te abre un trabajo nuevo y me separo de Dios. Me separo de la iglesia. Me separo de su palabra. Cada vez que Dios abre una puerta, más cerca vas a estar de la presencia de Dios. Cada vez que Dios está abriendo caminos nuevos, puertas extraordinarias, más cerca voy a estar de su Espíritu Santo que está dentro de mí y va a estar viviendo. Y ríos de agua viva van a frotar desde mi interior porque su Espíritu abrió esa puerta. Porque el poder de Dios abrió esa puerta y si Dios abrió esa puerta necesita seguir caminando con el Señor. Cuando se abre una puerta de Dios, no nos alejamos de Él. Cuando se abre una puerta de Dios, nos acercamos más a Él. Y en Primera de Corintio, en el mismo versículo, pero en la traducción del lenguaje actual, dice Aunque muchos allí están en contra mía, tengo una buena oportunidad de servir a Dios y de obtener buenos resultados. ¿Cuántos necesitan buenos resultados en su vida? ¿Sí? Usted necesita buenos resultados. Usted tiene una buena oportunidad para servir a Dios, para extender el reino de Dios, para mostrar con hechos concretos que el Dios de los cielos está en tu vida. Yo no sé si me escuchó, pero el Dios de los cielos, Jesús, el que murió, el que resucitó, su Espíritu está depositado en ti. Su Espíritu te mueve a nuevas temporadas en tu vida. Su Espíritu te muestra las puertas abiertas que están de par en par. Y usted me dice, esto es muy extraordinario. Sí, hermano, Dios es extraordinario. Esto es muy grande. Sí, hermano, Dios es muy grande. Yo no le voy a predicar de un Dios pequeño porque Dios es grande. Porque Dios es poderoso. Porque Dios hace obras maravillosas en tu vida. Tú tienes que creer que Dios puede hacer mucho más de lo que pensamos, de lo que planeamos, de lo que creemos. Dios es más grande que tu plan. Dios es más grande que tu plan, hermano. Dios es más grande. Él abre puertas de par en par para ustedes. Y yo lo declaro en el nombre poderoso de Jesús, que Él va a abrir puertas de par en par para tu vida. ¡Amén! Yo pensé que se iba a emocionar igual un poco más. Iba a bromear, pero no sé si bromear o no. Porque había un... Y que le decía, ¿qué puede hacer? Levántese, haga algo. Y usted se paraba y gritaba. Pero yo le estoy diciendo, palabra de Dios, las puertas se le van a abrir de par en par. No es mi palabra. Es la palabra escrita que dejó el Señor. Dios va a abrir puertas de par en par para su vida. Y yo creo fielmente que Dios abre puertas. Yo creo fielmente que Dios abre caminos donde no hay camino. Yo creo que el Señor siempre tiene preparado cosas extraordinarias para sus hijos. Sí, no siempre va a haber éxito. Pero yo sí creo, y como lo decía el pastor en la predicación del jueves, son más teclas blancas en el teclado que las negras. Sí, nuestra vida va a pasar temporadas difíciles. Vamos a pasar momentos complejos en nuestra vida. Pero yo sí creo en un Dios bueno. Yo sí creo en un Dios bondadoso que sí me va a hacer crecer, que me va a quebrar, que me va a romper, pero que también me va a dar temporadas buenas. Que el Señor me va a abrir un camino. Yo creo que el Señor va a mostrarme la ruta, que su palabra me va a guiar a nuevas alturas. Yo creo en eso. Yo creo que el Señor abre, abre puertas. Pero me gustaría en esta mañana poder hablarte, después que Dios abre una puerta, después que el Señor ya te ha abierto puertas en tu vida, porque yo sé que Dios lo ha hecho. Yo sé que Dios ha hecho eso. Yo sé que Dios te ha dado trabajos que ni te imaginaste. Yo sé que Dios te ha dado una familia y que se ha constituido como ni siquiera lo pensaste en tu juventud, en tu niñez. Y el Señor ha hecho cosas extraordinarias en nuestra vida. Pero, ¿cómo me enfrento a esas puertas abiertas? ¿Cómo me enfrento cuando Dios abre caminos? ¿Cómo te enfrentas cuando ya está esa oportunidad clara para tu vida? ¿Cómo sigo? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo camino? Porque, sí, es muy bueno. Y yo sé que es hasta motivacional decirte, Dios te va a abrir las puertas. Y yo lo creo. Y podemos gritar acá y sí, decir, ¡amén! Dios me va a abrir las puertas. Y Dios ya me abrió puertas. Pero quiero en esta mañana, a través de su Espíritu Santo, poder llevar esta palabra y decirte, ¿cómo nos enfrentamos cuando están las puertas abiertas? ¿Cómo seguimos el camino? ¿Cómo seguimos avanzando en nuestra vida? Cuando Dios, porque déjame decirlo, Dios abre caminos. Dios abre puertas, pero ¿cómo me enfrento a una puerta abierta? Porque Dios te ha abierto puertas. ¿Sí? Dios nos ha abierto puertas. Pero cada vez que Dios nos abre puertas, ¿qué ha pasado con nuestra vida? ¿Nos hemos alejado de Él? Es que ahora tengo mucho trabajo. Ahora me compré la hacienda. Necesito plantar. Ahora tengo una casa, dos casas. Necesito ver cómo hacerlo. Y Dios te abrió la puerta. Dios te dio a abrir la puerta de tu casa. Dios abrió la puerta para que tengas un buen trabajo. Pero esa puerta abierta te ha llevado a alejarte de Dios. Esa puerta abierta a veces nos lleva a empezar a depender de que nosotros hemos construido nuestras casas, nuestros graneros, nuestra alforja. Y es porque nos hemos capacitado y es porque hemos estudiado. Y ahora se abrió una puerta y ya Dios, ya no tengo tiempo para ti. Y las cosas que Dios y que nos comprometimos, porque cuando necesitamos la puerta abierta, le oramos a Dios, Señor, ábreme la puerta y clamamos al cielo. Lloramos, nos arrodillamos, no sé cómo usted lo hace, pero tienes tu momento y Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. El Señor te mira del cielo, te ayuda, te abre la puerta de par en par. Pero después de eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo me enfrento? ¿Cómo sigo? Porque, hermano, no es una puerta. No es traspasar una puerta y se acabó la vida. Sino que la palabra del Señor dice que Dios va a abrir puertas. Puertas. Cuando pasa una puerta, necesito su espíritu para seguir a la otra puerta. Pero no se quede en esta puerta esto que alcanzó a ver, esto que vio y decir, ya, Señor, hice un trato contigo, voy a hacerlo así. Estaba con el Señor, Señor, necesito que me abran la puerta. El Dios abrió la puerta. Pasaste en la puerta. Señor, muchas gracias. Chévere todo lo que hiciste. Como diría mi amigo venezolano. Muy bueno todo, pero ahora de aquí para acá ya empiezo a caminar yo solo. Sí, porque ya tengo el trabajo, ya tengo los recursos, ya me empiezo a mover. Señor, ya me abriste la puerta, así que de aquí para acá yo sigo mi camino solo. Hermano, después de aquí para acá yo sigo mi camino. Hermano, después de esa puerta, viene otra. ¿Queremos que esa puerta esté cerrada? ¿Quieres empujarla con tus fuerzas esa puerta? ¿O quieres que ángeles vayan delante tuyo y vayan abriendo el camino para tu vida? ¿Cómo nos enfrentamos a puertas abiertas? Y me encanta porque, Pablo, antes de hablar de las puertas abiertas, en Primera de Corintios 15.10, deja algo que para mí fue muy revelador y me gustaría que también fuera para usted en esta mañana. Primera de Corintios 15.10 dice así, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Hermano, su gracia no es en vano, su gracia hace muchas cosas en favor de tu vida. Pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. La gracia de Dios está contigo, hermano. Su favor está contigo. Y es por eso que cuando Dios abre una puerta, cuando Dios abre una puerta, más me debo acercar a Él. Porque para seguir en esta vida, caminando en los caminos difíciles de esta vida, pero si tú caminas con la gracia de Dios, con el favor de Dios, entendiendo esto, que por la gracia de Dios usted es lo que es. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Sí, he trabajado, he estudiado, me he capacitado, he hecho mi parte. Usted tiene que hacer su parte, pero los resultados han sido sólo por la gracia de Dios. Su favor me han llevado y te llevan a diferentes temporadas en tu vida. ¿Cómo enfrentas la puerta abierta? Más te necesito, Señor. ¿Cómo enfrento cuando estoy en la bendición? Más te necesito, Señor. Y cuando llegó la bendición, porque normalmente hacemos estos pactos y si decimos, Señor, cuando tú me bendiga, yo voy a ser fiel. No, usted tiene que partir desde pequeño, desde poquito, desde poquito, siendo fiel, haciendo su parte. Y cuando Dios le bendiga, su corazón va a estar tan sano que usted sabe que todo ha venido de Dios. El diezmo no va a ser un problema. Las ofrendas no van a ser un problema en su mente. Porque si todavía el diezmo y la ofrenda son un problema en tu mente, es que todavía no hemos comprendido lo que dijo Pablo. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Sólo por su gracia. No es que yo le doy, sino que Él me ha dado tanto que por su gracia ahora yo soy alguien generoso. Yo les contaba una historia hace mucho tiempo que yo entendí que no nací generoso. No, no nací generoso, sino que tenía ese problema, ¿se acuerdan de los autitos? Algunos se pueden acordar de ese mensaje, que juntaba, que juntaba. Y entendía que no era generoso, pero Dios va cambiando nuestra vida. Dios va colocando el querer como el hacer en nosotros y Él nos va convirtiendo en personas de bien. Su favor está contigo. Su favor está contigo, hermano. Y me acuerdo que hace muchos años, cuando tenía alrededor de 15, 16 años, nosotros teníamos una iglesia en La Pintana con mi papá. Él era el pastor de esa iglesia. Y nosotros con mis hermanos, no sé si ustedes saben, pero Gillo Rodrigo, el del sonido, aunque usted no lo crea, es mi hermano. Él es mi hermano. Y estábamos ahí y con mi otro hermano que vive en La Serena, íbamos todos los días al templo. ¿Y qué hacíamos en el templo? Ordenábamos la silla, limpiábamos el templo, invitaba a todos los músicos, porque en ese tiempo me creía músico. Entonces iba con todos los músicos y con todos los músicos íbamos a limpiar los baños. No una vez, no dos veces, años. Fueron años, fueron años de servir. Y ¿sabe qué? Porque en una predicación de hace poco del pastor me hizo recordar esto y fue un impacto de cómo Dios te va ayudando, cómo Dios te va abriendo puertas. Y me recordaba de eso, que era año, fueron muchos años de servir. Y yo no sabía que haciendo eso Dios me iba a bendecir. No, no, no lo sabía. No, no estaba en mi mente. No sabía que hacer eso te iba a llevar a abrir puertas que no iba a imaginar ni pensar. Pero nosotros día a día lo hacíamos. Y yo en mi corazón pensaba, claro, me encantaba que la gente llegara. Me encantaba poder cantar. Y aunque la gente tenía que escucharme la voz, pero el Espíritu Santo estaba ahí. Pero su presencia estaba ahí. Y aunque no cantaba tan bien, su presencia caía. ¿Por qué? Porque no era por mí, sino que era porque ya había hecho muchas cosas. Entonces, ordenábamos la silla, limpiábamos el templo. Y yo me acordaba de esto, porque caminábamos de nuestra casa que quedaba, no sé, como a ocho cuadras de la iglesia. Y a veces caminábamos por lugares muy peligrosos. Pero yo no sabía que era peligroso. No, no lo sabía. Caminaba por canchas que sabía que me podían asaltar. Y yo iba vestido de chaquetita, de traje. Y no sabía. Pero ¿sabe qué entiendo ahora? Que ángeles caminaban al lado mío. Yo entiendo ahora que los ángeles siempre me fueron protegiendo. Porque estaba haciendo su voluntad. Hermano, haga las cosas pequeñas. Haga las cosas pequeñas. Y ahora ya tenemos mayor entendimiento y sabemos. ¿Y cómo ahora no voy a hacer más si ya entiendo que el Señor es bueno? En ese tiempo no lo entendía, no alcanzaba a comprenderlo. Y de hecho me acuerdo que cuando estábamos con mi hermano y sobre todo con el Gillo, que él es más especialista en el sonido, en los cables. Y a mí me gustaba ayudar. Y estábamos arreglando los cables. Estábamos cortando los cables. Y como yo no soy muy bueno para eso, ahora me di cuenta que no era bueno para eso. Estaba arreglando un cable que estaba enchufado. Me la extrocuté. Y que tengo, de hecho, la marca. Y no me quedé ahí, sino que seguí después otro día haciéndolo. Pasaron quizá un mes, no sé. Lo hice de nuevo. Me la extrocuté de nuevo. No muy sabio. Pero ¿qué me di cuenta? Que el Señor te coloca algo a ti especial. Yo no era bueno para las manualidades. No, no era mi don. No era lo que Dios había puesto en mí. No era lo que yo iba a hacer. ¿Por qué? Porque Dios no lo había puesto en mí. Pero Dios coloca una puerta abierta para ti. Particular. Una puerta abierta que tú no te compares con el de al lado. No digas, yo quiero esa puerta. No. Dios tiene una puerta abierta para ti. Solo para ti. Particular. Abierta de par en par. Hermano, ¿y sabe qué ha pasado? Ustedes, algunos conocen mi historia. Dios abrió puertas. Cuando yo hacía eso, yo entiendo que mi primera gran puerta fue pasarme a la iglesia central del ministerio. Y con muchas capacidades. Ninguna. Cantaba bien. No. Tocaba bien el piano. No. Pero lo hacía. Con pasión. Con amor. Lo hacía para Dios. Siempre. Mi corazón fue hacerlo para Dios. No para los hombres, sino que para Dios. Y después hacía, intentaba hacer lo mejor para que se escuchara en el templo. Y que su presencia fuera lo que fluyera. Y es como ahora. Mi oratoria es la mejor. No. No sé explicarte quizás todas las cosas. No. Pero yo sé que su Espíritu Santo en este momento está descendiendo en el templo. Y está tocando tu corazón y tu espíritu. Porque no son mi fuerza. Yo sé que su Espíritu está aquí para ayudarte. Para cambiarte. Para transformarnos en nuevas personas. El Señor es bueno. ¿Cómo me enfrento a las puertas abiertas? ¿Cómo se enfrenta a las puertas abiertas? Estando más cerca de Dios, hermano. Usted cuando tenga un mejor trabajo, acérquese más a Dios porque necesita sabiduría del cielo para resolver cosas difíciles. Usted necesita la sabiduría de Dios que lo va guiando. Usted necesita que los ángeles lo cubran, lo protejan. Usted necesita que la presencia de Dios, que su favor esté con usted y se note. Me esfuerzo al trabajar porque Dios bendice la obra de mis manos. ¿Usted dice amén? Esfuércese al trabajar porque Dios bendice la obra de sus manos. Pero estoy en paz y duermo tranquilo porque su favor está conmigo. ¡Wow! Yo eso lo encuentro extraordinario. Usted haga su parte. Esfuércese. Trabaje. Levántese temprano. Haga su parte porque Dios va a bendecir lo que usted haga. Dios va a bendecir la obra de sus manos. Pero esté tranquilo. Esté en paz. Porque ¿sabe qué? El resultado final lo da Dios. El resultado final para su vida. Eso que usted necesita es extraordinario. ¿Sabe quién lo da? Dios. El resultado final lo da Dios. Y esto es clásico pero me encanta decirlo. Esto es cuando juntamos lo humano con lo divino. Usted hace su parte pero sabe que Dios no se queda indiferente. Dios hace su parte y lo va a bendecir mucho más. Y quiero declarárselo de nuevo hermano. Puertas abiertas para su vida. ¡Aleluya! Josué 1.9 Josué 1.9 dice Te repito Sé fuerte y valiente No tengas miedo ni te desanimes Porque el Señor tu Dios estará contigo Donde quiera que vayas A veces cuando enfrentamos puertas abiertas Y cuando vemos que Dios Ha abierto puertas Entra duda en nuestro corazón Entra duda en nuestra mente Y pensamos y decimos ¿Será de Dios? ¿Será de Dios? ¿Será una puerta de Dios? Moisés Le dijo a Dios Si tu presencia no va conmigo No me saques de aquí Pero déjame darte una revelación Eso fue para Moisés Pero Josué Dios le dice Dios le dijo Mi presencia irá contigo Donde quiera que vayas hermano Si tu estás haciendo las cosas bien Si estás buscando a Dios Si estás buscando su presencia Si estás haciendo las cosas que tienes que hacer Su presencia irá contigo Donde quiera que vayas Hermano si se abre una puerta Y tu estás llamando Estás ofrendando Estás siendo una buena persona Estás haciendo las cosas que dice su palabra La instrucción de su palabra No mires y digas El Señor abrió esta puerta Si claro hermano Dios te abrió la puerta Dios irá conmigo Dios está contigo Hermano no tengas temor No tengas miedo Como cruzo Porque me lo imagino así Dios abriéndote la puerta Dios abriendo la puerta Y tu ahí Paso o no paso Señor vas conmigo No vas conmigo Aún no te convences De que el Espíritu Santo de Dios Está en ti Aún no crees que la presencia de Dios Está dentro de ti Aún no creemos que planes de bien Tiene Dios para tu vida Aún pensamos que Me va a pasar algo malo Si me muevo de acá No su presencia Su presencia está en ti Su Espíritu Santo está en ti Solo por la gracia de Dios Soy lo que soy Y es por eso que me muevo tranquilo La puerta está abierta Paso Paso La puerta está abierta Paso ¿Por qué sigo caminando? Porque su favor Está contigo Su favor Está contigo Así como se lo dijo a Josué Mi presencia Irá Contigo Donde quiera Que vayas Yo sé que van a abrir puertas Se van a abrir puertas Que tu corazón No dude Mantén tu fe firme Que tu corazón No dude Será de Dios Todavía Todavía Será de Dios Que tu fe no dude Su presencia Está contigo Y a veces necesitamos Sentir su presencia Y claro que sí Me encanta sentir su presencia Pero quiero tenerlo Con una claridad Mi espíritu Que Dios está conmigo Dios está contigo Hermano Y quiero terminar Con Mateo 28 20 Yo siento su presencia Siento su espíritu Santo en nosotros Jesús Dice Enseñenles A obedecer Todo lo que yo Les he enseñado Yo estaré siempre Yo estaré siempre Hermanos Jesús Te dice Yo estaré Siempre No, no dudes Yo estaré Siempre Con ustedes Hasta el fin Del mundo Ese es Ese es mi Jesús Ese es mi Amado Salvador Ese es el que pagó El precio En la cruz Del Calvario Ese es el Dios Que predicamos Jesús Estará Siempre Contigo Hasta el fin Del mundo No te dejará No me desamparará Su presencia Era conmigo Donde quiera Que vaya No voy a temer No voy a mirar La circunstancia Voy a avanzar ¿Por qué? Porque Dios Está conmigo Vamos Apláudale al Rey Colóquese en pie Alábele Él es Él es Jesús Él está aquí Él está aquí Su presencia Está aquí Aleluya Aleluya Por su gracia Por su favor Somos lo que somos Por su gracia Por su Espíritu Que su Espíritu Santo Toque tu vida En esta mañana Y que esto sea tan claro Para nuestra mente Y para nuestro Espíritu Dios está contigo Dios está conmigo Y así como Dios Y así como Dios Mío que te amo Estaré contigo Estaré contigo siempre Y sabes hasta cuándo Hasta el fin Hasta el fin ¿Qué más hay allá del fin? Jesús va a estar contigo Siempre Hasta el fin del mundo Todos los días De nuestra vida Que es por eso Que es por eso que Le glorificamos a Él Déjame colocar esta última frase Para terminar Y dice Una puerta abierta Hermanos Una puerta abierta Siempre Extiende El reino de Dios Dios va a abrir puertas Para tu vida Y yo lo creo Con todo mi corazón Pero eso siempre va a ser Que el reino De Dios Se extienda Dios va a bendecir La obra de tus manos ¿Sabes para qué? Para que puedas Diemar Ofrendar Y que la iglesia Siga creciendo Que muchas personas Conozcan Este Dios Extraordinario Dios va a abrir puertas Hermano Dios va a abrir puertas Y tu familia Va a ser alcanzada Tus amigos Van a ser alcanzados Tus compañeros de trabajo Van a ser alcanzados Porque cuando Dios Abre puertas Siempre se extiende El reino De Dios Aquí En esta Tierra Aplaudale Bien fuerte al Señor Aleluya Amén Amén Puede levantar Sus manos Al cielo Espíritu Santo Gracias por tu presencia Por tu gracia Somos Lo que somos Gracias Señor Porque has sido Tan bueno Porque has sido Tan fiel Y Señor En esta mañana Oramos por puertas Abiertas Para nuestra vida Sabemos que tú Eres bueno Conozco que tú Eres bueno Hubiese desmayado Si no creyere Que veré La bondad De Dios Aquí En la tierra De los vivientes Gracias Señor Gracias Jesús Vamos puede darle La gloria A Él Hay una presencia Hermosa Para agradecerle Gracias Señor Por tu Espíritu Santo Ábrenos puertas Señor Acércanos más a ti Y estoy confiado Porque siempre Tú estarás Conmigo Te daré Así No No